El Espíritu Santo El Señor puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mí el Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acá para mi lado me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mí el Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acá para mi lado me ayudan a vencer Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Y yo sé que es Cristo de poder Que núcleo Je cantando en mi ser Yo siento en mi ser